Estimados y estimadas, en el curso de gestión de servicios de salud hablaremos de las redes de atención de salud, el marco conceptual y sus fundamentos. El propósito de la sesión es reconocer, analizar y explicar el marco conceptual y los fundamentos de las redes de atención de salud. Empezaremos por definir servicios integrados de salud. La Organización Mundial de la Salud define los servicios integrados de salud como la gestión y la oferta de servicios de salud de manera que las personas reciban servicios preventivos y curativos de acuerdo con sus necesidades. Hay diferentes modalidades de integración, intervenciones preventivas y curativas, integración vertical de niveles de atención, espacios de integración de servicios, articulación entre políticas de salud pública y gestión, cuidados continuos de salud a lo largo del tiempo y trabajo intersectorial. Todo ello se puede configurar en el marco de una red de atención de salud. Definiremos también qué es una red de atención de salud. Es una red de organizaciones que presta servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados sanitarios y económicos y por el estado de salud de la población que atiende. Sus objetivos son mejorar la calidad de la atención, la calidad de vida de las personas usuarias, los resultados sanitarios del sistema de atención de salud, la eficiencia en la utilización de los recursos y la equidad en salud. Las redes de atención de salud tienen atributos. Una oferta extensa de servicios de salud, población-territorio definidos, acción intersectorial amplia, financiamiento adecuado, sistemas de información integrado, recursos humanos suficientes, competentes y comprometidos, gestión integrada, administrativa y clínica, atención primaria de la salud como puerta de entrada al sistema de salud, prestación de servicios especializados en lugares más apropiados, mecanismos de coordinación de la atención, atención centrada en las personas, familias y comunidades, y sistemas de gobernanza participativo y único. Entonces, lo que debemos de entender es que debemos ir de una transición, de un sistema piramidal a un sistema horizontal. Los sistemas jerárquicos piramidales deben ser sustituidos por redes poliárquicas de atención de salud, en las que se respetan las diferencias en las necesidades tecnológicas, se rompen las relaciones verticalizadas y se conforman las redes poliséntricas horizontales. Las redes de atención de salud pueden ser organizadas en modelos productivos híbridos que combinan la concentración de ciertos servicios con la dispersión de otros. A estos los vamos a llamar los puntos de atención, especializado y no especializado. Los fundamentos de las redes de atención de salud, de su organización, con el objeto de alcanzar eficiencia y efectividad, son economías de escala, niveles de atención, disponibilidad de recursos, territorios, calidad y acceso, procesos de sustitución e integración vertical y horizontal. Economía de escala En los servicios de salud, es más probable que se produzcan economías de escala cuando los costos fijos son altos en relación a los costos variables de producción. Los servicios que se ofertan de forma dispersa, se benefician menos de economías de escala. Y en caso contrario, los servicios que se ofertan en forma concentrada, se benefician más de economías de escala. Acuérdese que los servicios concentrados estarían referidos al segundo y tercer nivel y los servicios desconcentrados a los servicios del primer nivel de atención. Otro factor importante es el grado de escasez de recursos. Muy escasos deben ser concentrados y menos escasos deben ser desconcentrados. Otro fundamento es el tema de la calidad y el acceso. La calidad es el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados que recibe el paciente para conseguir una atención sanitaria óptima y logra el mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos diatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el proceso. Algunos atributos. Cualquiera que sea la concepción de la calidad debe siempre incluirse estos tres términos. Eficacia institucional, atención central a la persona y seguridad en la prestación de servicios de salud. Además, podemos considerar óptimos, oportunos, mayor performance de estructura, proceso de resultado, mejora continua, se tienen problemas y necesidades personales, familiares y de comunidad, buen trato, equidad en la atención, seguros para colaboradores y usuarios. Todo ello debe ir a satisfacer a ese usuario. Pero en el marco de la prestación de servicios de salud de calidad debemos también concebir mayor número de personas sanas y con mejores estándares de vida. La Organización Mundial de la Salud propone la definición de acceso basado en la cobertura efectiva, que se entiende como la proporción de la población que necesita un determinado procedimiento de salud y que lo consigue efectivamente. La situación óptima en las redes de atención está dada por la concomitancia de economías de escala y servicios de salud de calidad fácilmente accesibles para los ciudadanos. Integración horizontal y vertical Integración horizontal se da entre unidades productivas iguales con el objetivo de engrosar la cadena productiva y de esta forma obtener economías de escala y consecuentemente mayor eficiencia y competitividad. Integración vertical se realiza a través de una completa integración mediante una gestión única basada en una comunicación fluida entre las diferentes unidades productivas. Proceso de sustitución Es el regrupamiento de recursos dentro de los servicios de salud para explorar soluciones mejores y de menor costo en función de las demandas y necesidades de la población y de los recursos disponibles. En las redes de atención de salud puede ocurrir en las dimensiones de localización cambio en el lugar de atención prestada competencia clínica cambio en el mix de las habilidades tecnología cambio en la oferta tecnológica y clínica cambio en el cuidado profesional por el cuidado de apoyo. La sustitución locacional presenta resultados clínicos positivos y reduce los costos de la atención a través de la atención domiciliaria uso de equipamientos comunitarios centros de enfermería hospitales día atención primaria en la salud y teleasistencia. Los territorios sanitarios pueden estar o no articulados a las redes de atención de salud. Los niveles de atención se estructuran en modelos productivos conformados de acuerdo con las densidades tecnológicas singulares menor densidad tecnológica en el primer nivel de atención y mayor densidad tecnológica en el segundo y tercer nivel de atención. Los niveles de atención son fundamentales para el uso racional de los recursos establecer el foco de gestión de los centros de gobernanza de las redes de atención de salud en sí establecen la capacidad de respuesta institucional. En la práctica social al construir las redes de atención de salud hay que combinar los territorios sanitarios con los niveles de atención de salud. Ahora bien evaluando lo aprendido respecto a los procesos de sustitución en las redes de atención de salud correlación en las columnas y luego marque la alternativa correcta. Sustitución locacional estaría referida al cambio en el lugar de atención prestada Sustitución tecnológica estaría referida al cambio en la oferta tecnológica Sustitución de competencias estaría referida al cambio en el mix de las habilidades y Sustitución clínica al cambio en el cuidado profesional por el cuidado de apoyo. Por consiguiente la respuesta correcta es la alternativa A B, A, D, C Conclusiones Referidas a los términos Servicios Integrados de Salud que es la gestión y la oferta de servicios de salud de manera que las personas reciban servicios preventivos y curativos de acuerdo con sus necesidades. Y Redes de Atención de Salud es una red de organizaciones que presta servicios de salud equitativos e integrales a una población definida y que está dispuesta a reglar cuentas por resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población que atiende. Gracias. Gracias.